Los temas, vean nada más, el diputado local de Morena, Nazario Sánchez, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil de la Ciudad de México, esto para reconocer el derecho de las mascotas a ser considerados como parte de una familia y poder así heredar bienes de sus dueños. ¿Qué tal? Según el legislador, esta propuesta es el siguiente paso que debe darse, ya que la ciudad reconoce a los animales como seres sintientes y también, por lo tanto, se les otorga la protección legal. Pero cuéntenos qué opinas sobre estas herencias hacia las mascotas. A través de mi cuenta de Twitter, ya lo sabe, en arroba e iramortado. Así, así esta iniciativa de ley.